Vamos a escuchar la palabra del Señor, yo creo que es un momento bueno para oír la palabra de Dios Que Dios use al siervo que ha escogido hoy, amén Nuestro hermano Andrés Silva, que Dios le dé palabras Y que predique como me dijo un amigo en una ocasión Preguntaron por mí, y el hermano Carlos, y dijo él, ese está hecho el diablo predicando Que predique hoy con esa unción hermano, pero la unción del santo, no Oremos por él, Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, Padre Bendito del Cielo Te pedimos Señor, que uses de manera especial Señor A mi hermano Andrés, úsalo Señor Úsalo Padre Celestial, que tu Espíritu Santo Señor se mueva Te pido Señor, que obores en cada vida, en cada amigo, en cada hermano Señor Que tu palabra corra y sea glorificada por todos, en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Les dejo en compañía de mi hermano Andrés Bueno, saludo de una manera muy especial a mi hermano Carlos Pastor en este lugar, compañero y amigo Nos distinguimos ya hace un poco más de 13 años Nos conocimos en la Costa Pacífica Él la administraba en la Tola Y yo administraba en un lugar llamado Limones Amén Ya saben Bueno, saludo a los amigos que se encuentran en la parte de atrás Y a los hermanos también que están trabajando Entonces se hacen allí Bueno, les damos la bienvenida a todos en esta mañana Bueno, los hermanos de aquí de Sucre Hace bastantes años ya también Los distingo, no a todos, pero sí a algunos Aleluya, aleluya Isaías capítulo Isaías Capítulo 40 Ahí sentados y comparta la Biblia Isaías capítulo 40 El verso 30 Isaías 40 El verso 30 ¿Cómo dice? ¿Por qué no lo leen? Dice así Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Tomen asiento los que están de pie Quiero tomar en esta hora Bueno, no sé si lo alcanzan a ver Esto que tengo en la mano Pero mira como es de sencillo quizás Quebrarlo O sea Mira Es muy sencillo quebrarlo Bueno, yo quiero invitar a un niño a ver Por aquí Esta niña que está aquí cerca Venga, mija Usted que está ahí Venga, hija Pártame este si es capaz Pártalo así en dos Así Fácil o difícil Fácil, dice fácil Fácil, muy fácil Muy fácil Quebrarlo Y los muchachos Los muchachos Dice aquí Los muchachos se fatigan Y se cansan Dice la Biblia, ¿no? No lo estoy diciendo yo Los jóvenes Flaquean Y caen Y parece que es sencillo Es muy sencillo Romperlos Quebrarlos Es muy simple Dejarlos Quebrados Pero quiero Predicar en esta Mañana Porque sois fuertes Y quiero Predicarle A la juventud De este lugar Y no solo A los jóvenes De este lugar Sino también A los jóvenes Que quizás Nos puedan ver Allí en las redes Y siempre Se ha menospreciado Al joven En la gran mayoría De ocasiones Se menosprecia A los jóvenes Por las decisiones Que puedan tomar En la vida Parece ser Que el joven Está destinado A tomar malas Decisiones A pesar de Todos los consejos Que le puedan dar Parece ser Que el joven Está destinado A fracasar Parece ser Que los jóvenes Y más ahora Dentro de la iglesia O en el mundo Están destinados Están destinados A ser Quebrados Porque son Débiles Y parece ser Que este Es el único Destino Que tienen Este Se fatigan Se cansan Y caen No permanecen En ninguno En ninguno De sus Caminos La mamá Le dice A la muchacha No te metas Con ese hombre Con ese joven O con ese varón Porque te va a hacer Sufrir Pero el resultado Cuál es De tantas Y tantas Adolescentes Que se les Ha dicho No Lo hagas Cuántas Han sido Quebradas Cuántas Lo han Perdido Todo Cuántos Dan una Alabanza Al Señor Así que Ella hace Lo que su madre Le ha dicho Que no haga Termina En un embarazo Y algunas En el Desespero Algunas En el Desespero Han ido A abortar En la Angustia En el Sin sabor De la vida Han ido Y han Abortado Y luego Eso ha dejado Una marca Indeleble Una marca Imborrable Porque Cuando pasan Los años Y se Convierte En una Mujer Adulta Y aunque Tiene Un hogar En ese Estante Y ya Tiene Quizás Unos Hijos Nunca Olvida Lo que Hizo Un día Allá En un Consultorio Que le Quitó La vida Quizás A su Primogénito Y en Las Noches Llora Porque Siente Que no Puede Más El Joven Se le Aconseja Y se Le dice No lo Hagas Las Amistades Con las Que estás Compartiendo No son Muy Buenas Y el Camino Y la Ruta Por la Cual Te van A encaminar No es Tan Agradable Pero Parece Que este Joven Tiene Este Mismo Destino Y es Ser Quebrado De Nuevo Y lo Cogen Los Amigos Y las Cosas Y Vuelven Y cae En Las Drogas Y cae En Los Hurtos Y cae En Las Situaciones Difíciles Y cae En El Alcoholismo Y Luego Cae En Depresión Y parece Que su Vida Está De Nuevo Quebrada Hay Que Ir Le A Predicar A Una Cárcel Y Ahora Piensa Que Nada Tiene Sentido Y Es Dependiente De De Las Drogas El Día En Que No Consume El Desespero Le Invade El Día En Que No Toma Licor La Angustia Le Invade Porque Créame Que Los Que Hemos Consumido Licor Y Hemos Sido Alcohólicos Y Los Que Han Sido Drogadictos Dicen Es Que Uno Siente Una Ansiedad Que No Puede Soportar Y Aunque Uno Le Promete A La Familia Que No Lo Quiere Hacer Parece Que No Puede Mi Vida Está Destinada A Lo Que Dice Este Versículo Los Los Muchachos Se Fatigan Y Se Cansan Los Jóvenes Flaquean Y Caen No Soy Capaz De Poseer Un Buen Consejo No Soy Capaz De Sostener Lo Que Me Dicen Sino Que Parece Que Estoy Destinado A Caer Estoy Destinado A Terminar Mal Estoy Destinado A Fracasar Y Parece Que El Único Camino Y La Única Salida Es Decir Son Jóvenes No Hay Nada Que Hacer Ahora Está Sumergido En El Alcoholismo Ahora Está Sumergido En Las Drogas Y Aunque No Lo Quiere Hacer Porque Muchos Llegan Diciendo Yo No Lo Quiero Hacer Más Y Es Verdad De Su Corazón Sale Una Voz Que Grita Diciendo Quisiera Cambiar Y Por eso Muchos Se Acogen A Un Centro De Rehabilitación Con Con Propósito De Abandonar Esos Errores Con El Propósito De Cambiar Su Destino Con El Propósito De Cambiar Su Vida Pero Parece Que Cuando Salen De Allí Aunque Ya Han Sido Quebrados Una Vez Y Otra Vez Y Están Así Pequeños Ya Parece Que Salen Del Centro De Rehabilitación Y Los Quiebran Aún Más Porque Recae Y Vuelven Y Lo Quiebran Y Vuelve La Vida Y Se Quiebra Más Y Vuelve Y Se Quiebra Aún Más Y Luego Más Pequeño Y Dice Es Imposible Salir Adelante Es Imposible Cambiar Es Imposible Mejorar Y Si Es Cristiano Peor Dolor En Muchas Ocasiones Porque El Que Era Servidor Y Tenía Un Prospecto Aún De Ministro Se Le Veía Que Podía Llegar Lejos Se Le Veía Que Dios Lo Respaldaba Y Que Dios Lo Usaba Se Paraba En El Altar Y Cuando Cantaba Las Lágrimas De Los Presentes Caían Se Paraba En El Púlpito A Predicar Y Cuando La Gente Lo Escuchaba Se Estremecía Pero Llegó El Texto Que Le Estoy Recitando Y Parece Que Este Jóven Es Igual Se Cansa Se Fatiga Y Cae Y El Sueño De Un Padre Que Ve Un Joven Con Un Prospecto Se Muere Y El Joven Parece Que No Se Va A Levantar Porque El Diablo Ha Dicho Pásenlo Para Acá Este Flaquea Y Y Voy A Quebrar Este Fornica Y Lo Hago Quebrar Este Miente Y Lo Voy A Quebrar Este Roba Y Lo Voy A Quebrar Este Me Entrega Su Salvación Y No Va A Seguir Sirviendo Y Lo Voy A Quebrar Y Cuantos Hemos Visto Caer Cuando Eran Servidores Cuantos Hemos Visto Irse De La Iglesia Pero Parece Que Eso No Nos Duele En Ocasiones La Palabra Y La Frase Es Eran Jóvenes Y Yo Ya Sabía Eso Me Lo Esperaba Eso Me Lo Imaginaba Ese Yo Sabía Que Iba A Caer No Hay Una Mano Amiga Para Decirle Que Se Va A Levantar Sino Que Antes Hay Un Dedo Señalador Que Le Dice Yo Sabía Que Ibas A Terminar Mal Eso De Estar Allá Predicando Y Siendo Usado Por Dios No Le Vi Mucha Esperanza Ni Va Durar Mucho Tiempo Por Eso Hay Un Dedo Señalador Pero Hoy Yo Quiero Predicarle A Alguien Y Decirle Porque Vosotros No Sois Débiles Sino Que Sois Fuertes Si Puede Abrir Su Biblia Allí En Primera De Juan Capítulo 2 El Verso 14 Parece Ser Que Los Jóvenes Son Débiles Parece Ser Que Los Jóvenes Se Quiebran Y Se Despedazan Parece Ser Que No Hay Salida Y No Hay Esperanza Pero Mire Lo Que Escribe El Apóstol Juan Al En Asia Menor Lo Que Se Conoce Hoy Como Turquía Y Dice El Verso 14 Os Escribo A vosotros Padres Porque Habéis Conocido Aquel Que Es Desde El Principio Pero Yo Quiero Tomar Del Punto Hacia Adelante Os Escribo A vosotros Jóvenes Porque Léalo Usted Os Escribo A vosotros Jóvenes Porque Sois Fuerte Y Y La Palabra De Dios Permanece En Vosotros Y Habéis Vencido Al Maligno Estos Jóvenes Parece Que Son Diferentes La Estadística Y Todo Parece Estar En Contra Pero Parece Que Estos Jóvenes Que Les Escribe Juan Son Diferentes Son 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 Unos Que Están Allá En Asia Menor Allá Por Turquía Y Son La Iglesia Y Hay Unos Jóvenes Que Les Escribe Y Les Dice A Ustedes Jóvenes Quizás Hayan Otros Que Han Caído Quizás Hay Otros Que Han Perecido Pero Os Escribo A Vosotros Jóvenes Esos Jóvenes No Eran Igual Que Los Otros Esos Jóvenes No Eran Igual Que El Resto Los Demás El Enemigo Venía Y Los Quebraba Y Le Dice Os Escribo A Vos Otros Porque Sois Fuertes Y Por Que Son Fuertes Quiere Que Le Describa Por Que Son Fuertes Quizás Juan No Describe Por Que Son Fuertes Porque Todos Nosotros Conocemos Cuál Es El Motivo Por El Cuál Son Fuertes Pero Se Lo Quiero Describir En Esta Mañana Ustedes Son Fuertes Porque A Pesar De Que Vinieron Y Les Tiraron Al Piso Siguieron Estando Firmes Porque A Pesar De Que Vinieron Y Les Aplastaron Y Les Pisaron Y Los Pisaron Y Les Dijeron No Sirves Para Nada Todavía No Se Quebraba Porque Aunque Afuera Les Dijeron No No Sirves Para Nada Y Sentías El Pie Del Enemigo Encima Estabas Esperando Que Alguien Te Levantara Porque A pesar De La Enfermedad Sanidad Sanidad No Te Has Querido Ir De Este Lugar Porque Sigue Siendo Fuerte Porque A pesar De La Prueba No Te Has Hido Porque Sigue Siendo Fuerte Y Aunque Te Encuentras En El Suelo Y Todos Te Miran Y Te Pisan Y Te Pasan Por Encima No Te Han Podido Quebrar Y Sigues Cantando En Medio De La Música Porque Aunque Otros Han Tomado La Decisión De Tirarse De Un Puente Para Quitarse La Vida Tú Todavía Vienes Y Te Postras En El Altar Con Las Lágrimas En Las Manos Y Limpiándote Los Ojos Y Son Tus Lágrimas El Pan De Día Y De Noche Pero Sigue Siendo Fuerte Porque Todavía Sigues Aquí Porque Nadie Conoce Tu Problema Porque Nadie Sabe Cómo Lloras Con Tu Esposa Por La Enfermedad Que Tiene Pero Todavía Sacas Una Sonrisa Enfrente De Los Demás Porque Tú Eres Muerte Porque Aunque Otros Han Tomado La Decisión De Tirársele A Un Carro A Un Autobús Para Perder La Vida Y Otros Han Tomado Veneno Para Perderlo Todo Tú Todavía Sigues Con El Pie Quizás Encima Pero No Te Quiebras Porque Eres Fuerte Mira Eres Fuerte Aunque La Pise No Puedo Quebrarla No Te Han Podido Quebrar Y Sabe Por Que Juan Le Escribió A Esos Jóvenes Porque Esos Jóvenes Eran Fuertes A Pesar De La Persecución Eran Fuerte A Pesar De La Espada Que Los Perseguía Era Fuerte A Pesar De La Tentación O Vino La Tentación Y La Vencieron Y No Solo Vencieron La Tentación Dice Vencieron Al Maligno El Diablo Se Levantó Como Ríos Contra Ellos Pero Se Levantó Equivocadamente Porque Estos Estaban Y Vencieron Al Maligno Pero Tú Me Vas A Preguntar Y Cómo Lo Lograron El Texto Que Leímos Al Principio Isaías 40 30 Dice Los Muchachos Se Fatigan Y Se Cansan Los Jóvenes Blaquean Y Caen Ah Pero Hay Algo Que Dice Pero El Verso 31 Dice Pero Aleluya A mí Los Pero No Me Gustan Mucho Pero Este Pero Me Encanta Este Es El Único Pero Que Me Parece A 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 Pero Son Como Los Pretextos Haga Tal Cosa No Pero O Podemos Salir Adelante Pero No 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 Se Puede Llegar A Cantar Como Freddy Pero No No Pero Este Pero Me Gusta ¿Y ¿Y sabe ¿Por qué? Porque Dice Así Ellos Caen O Son Quebrados Son Quebrantados Son Quebrados Y Son Tirados Pero Los Que Esperan Los Que Esperan En Jehová Aleluya Tendrán Nuevas Fuerzas Aleluya Oh Me Tiene Quizás El Pie Encima Pero ¿Sabe Algo? Pero Los Que Esperan En Jehová Se Levantarán Oh Porque Habrá Un Dios Que Los Levantará Y Como Las Águilas Oh Aleluya Tendrán Nuevas Fuerzas Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como Águila Correrán Óigame Bien Correrán Los Otros Se Cansaban Se Fatigaban Pero Los Que Esperan En Jehová Correrán Aleluya Y No Se Cansarán Caminarán Y No Se Fatigarán Y ¿Sabe Por qué? Porque Habrá Un Dios Usted Dirá Pero Yo Lo Vi Ahorita Tirado En El Suelo El Enemigo Lo Traía Enfermo El Enemigo Lo Traía Pero Nunca Lo Pudo Quebrar Y Sabe Que Ase Dios Lo Va A Levantar Y Algún Día Lo Va A Levantar Y Aunque Lo Quiera Quebrar No Puedo Por Más Fuerza Que Le Haga No Puedo Sabe Por qué Porque No Son Del Mismo Material Aleluya Es Que Estos Y Estos No Son Del Mismo Material Aleluya Y Sabe Algo Cuando Usted Llegó A Los Pies De Cristo Dios Dios Cambio El Material Aleluya Para Hacerlo Fuerte Usted No Es Débil En El Mundo Le Dicen Que Usted Es Débil En El Mundo Le Dicen Que Usted No Puede Pero Sabe Algo Aquí En La Iglesia Hay Un Texto Que Me Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Yo No Sé Si Haya Alguien En Esta Mañana Yo No Sé Si Haya Alguien En Esta Mañana Que Sienta Que No Puede Más Oh Hermano El Enemigo Me Ha Estado Aplastando Me Ha Estado Pisando Estoy Que Me Voy Estoy Que Me Tiro Al Mundo Me Está Llamando La Tentación Pero Te Escribo A Ti Que Eres Fuerte Te Hablo A Ti Que Eres Fuerte Porque Vencerás Al Maligno Y Lo Ha Vencido Este Jesús Nos Ha Dado La Victoria Y No Hay Necesidad De Irse Le A Tirar A Un Carro No Hay Necesidad De Irse A Tirar De Un Puente Para Quitarnos La Vida No Hay Necesidad De Irnos De La Iglesia O No Hay Necesidad De Que Fracase O Todo Mundo Dice Que Tú Vas A Fracasar Pero Levanta Tu Mirada Al Cielo Y Los Que Esperan En Jehová Di En Esta Mañana Yo Esperaré En Jehová Yo Esperaré En El Señor Todo Lo Puedo En Cristo Yo Me Levantaré Aleluya Y Si Te Encuentras Caído Te Invito Para Que Hoy Te Levantes Hay Una Mano En Esta Mañana Que Quiere Levantar A Alguien Hoy Allá Donde Usted Me Ve Quizás Usted Este Viendo Por Grabación Este Video Pero Sabe Algo Dios Le Quiere Decir A Ti Te Quiero También Levantar De Donde Te Encuentres Será Que Hay Un Amigo Será Que Hay Una Amiga Que Diga Yo Quiero Ser Fuerte También Mi Vida Ha Hecha Pedazos Usted Usted No Sabe Cómo Ha Sido Mi Vida De Terrible Pasto Si Usted Supiera Se Daría Cuenta Y Es Más Si Es Verdad Yo He Cometido Una Mano De Errores Pero Yo No Vengo A Señalarte Los Demás Te Han Señalado Pero Yo No Vengo A Señalarte Yo Vengo A Decirte Que Jesús Te Quiere Dar La Mano Y te Quiere Levantar Pero Se Necesita Que Tú Se La Extiendas Si Yo Te Extiendo La Mano Desde Este Lado Se Necesita Que El Del Otro Lado También La Estire Oh Aleluya Y Dios Está Estirando La Mano De Arriba Hacia Abajo Y Necesita Que Tú De Abajo Hacia Arriba También La Estires Si Hoy La Estiras Aleluya Hoy Te Levantarás Este Que Está Pasaban Y Le Decían No Va a Ser Cantante Y Mire Donde Dios Lo Ha Puesto Aleluya A mí En La Iglesia Decían Andrés Ser Pastor Eso Nunca Va A Pasar Pero Mire Donde Dios Me Tiene Solamente Se Necesita Que De Aquí Para Allá Levante La Mano Porque La Mano De Arriba Hacia Abajo Está Extendida Y Si Hay Uno Si Hay Uno Un Amigo Que Diga Yo Si Quisiera Ser Fuerte Yo No Lo Voy A Invitar Que Pase A Arrodillarse Al Altar Yo Solo Quiero Que Usted Me Levante La Mano Porque Dios Es Todo Poderoso Y Es Todo Espíritu Y Está Ahí Al Lado De Su Silla Y Si Usted Me Levanta La Mano Es Como Si Le Estuviera Diciendo A Dios Yo Te Levanto La Mano Para Que Me Ayudes Guitarra Maya La Mano De Dios Está Extendida Hacia Abajo Y Yo Le Quiero Preguntar A Un Amigo Desde La Puerta Desde Allá Cruzando Por Estas Dos Hileras Uno Que Me Levante La Mano Y Diga Yo Quiero Ser Fuerte Para Decir En El Nombre De Jesús Recibe Fuerzas Será Que Hay Alguien Que Quiera Recibir Fuerzas Levante Me La Mano Un Amigo Que Diga Yo Quiero Ser Fuerte Yo Quiero Ser Diferente Yo Quiero Que Dios Me Ayude Habrá Alguien Porque Es Imposible Que Dios Te Ayude Si Tú No Les Tiras La Mano Será Que Hay Alguien En Esta Mañana O La Invitación Solamente Quedará En El Aire Como Un Recuerdo Y Un Recordatorio De Que Dios Siempre Ha Querido Ayudarte Pero Tú No Has Querido Recibir La Ayuda De Dios Será Que Hay Alguien Es Adolescente Allí Levanta La Mano Una Niña Creo Que Es Quien Más Será Que Hay Alguien Más Yo Quiero Hacer Más Que Quiera Que Dios Lo Ayude Y Dios Le De Fuerzas Le Dejo Como Testimonio De Que Hoy Le He Traído La Ayuda Pero Usted Ha Cerrado La Puerta No Puedo Hacer Más Por Usted ¿Alguno Más Quiere Alzar La Mano Fuera De Esa Niña Antes De Cerrar La Invitación Habrá Alguien Más Que Dios Te Bendiga Como Como Diana No Le Entiendo Diana Diana Kendra Se Llama Kendra Señor Jesús Yo Te Ruego Por Kendra Que La Ayudes Desde Hoy Y Para Siempre Bendicela Guárdala Protégela Y Dale Fuerzas Que Se Convierta En Una Bendición En La Iglesia Que Se Convierta Una Bendición En Su Vereda Se Convierta En Bendición Para Su Familia Que Su Vida No Sea Destruida Que Nunca Flaquee Y Que Nunca Caiga En El Nombre De Jesús Sello Esta Palabra En Esta Mañana Para La Única Que Ha Levantado Su Mano Ahora Quiero Hablar Con Los Bautizados Porque Esta Palabra Es Para Todos En Esta Mañana Ahora Quiero Hablar Con Los Bautizados Que Se Sienten Desmayar Dice Hermano Yo he Sentido Que Esto Está Difícil Me Siento En El Suelo Me Siento Caído Me Siento Dificulada Pero Es Que Es Duro Y La Situación Se Ha Puesto Más Dura Todavía Es Más Le ha Pasado Por La Cabeza Y Le ha Dicho La Pandemia Habera Sido Mejor Que Me Hiera Llevado Porque La Situación Después De Pandemia No Mejoro Estoy Vivo Pero La Situación Es Más Difícil Hubiera Preferido Irme Pandemia Hubiera Preferido Irme Pero Estoy Vivo Y Míreme Mi Situación No Es La Mejor Pero Hoy Será que Hay algún Hermano Más Que Quiera Venir Porque Yo No Voy A orar Por El Que No Quiera No Puedo Embutirle La Bendición A Las Malas Dios Es Tan Caballero Que No Le Obliga A Nadie Aquí No Obligamos A Nadie Eso Es Falso Corran Las Sillas Si Necesitan Correr Las Sillas Corran Las Corran Las Hacia Atrás Y Los Que Están De Rodillas Pónganse De Pie Pónganse De Pie Porque Vamos A Hacer Algo Especial Hermano Usted Que Está Arrodillado Allí Párese Párese Abran Espacio Y Córranse Todos A La Plata Forma Pero Los Que Esperan Pero Los Los Esperan En Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como Las Águilas Yo Lo Invito Que Levante Sus Manos Y Diga Levanto Mis Manos Porque Voy A Volar Como Las Águilas O No Voy A Seguir Más No Me Va A Quebrantar Mi Vida No Va A Ser Destruida Mi Vida No Va A Ser Acabada Aleluya Yo Espero En Aquel Que Es Más Grande Que Yo Él Me Va Sostener Él Me Va A Ayudar Él Me Va A Bendecir Él Me Hará Fuerte En El Día De Hoy Te Digo Recibe Fuerzas En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Recibe Fuerzas En El Nombre De Jesús Recibe Fuerzas No Vas A Ser El Mismo No Vas A Ser La Misma O Quizás Has Dicho El Problema No Se Soluciona Hoy Dí En El Nombre De Jesús Voy A Pasar Por Encima Salgo Volando Hoy Vas A Volar Por Encima Del Problema Hoy Vas A Volar Por Encima De La Dificultad Hoy Vas A Volar Porque Los Que Esperan En Jehová Alzarán Sus Alas Como Águilas Hoy Te Levantarás Hoy Te Levantarás El Enemigo No Te Podrá Quebrar El Enemigo No Te Va A Poder Quebrar Aunque Te Tire Al Suelo Aunque Te Pise Tú Eres De Un Material Diferente No Te Va A Reventar Te Vas A Sostener Porque Tú Eres Fuerte Porque Tú Eres Fuerte Soy Fuerte En Cristo Jesús Soy Fuerte En Cristo Jesús Créelo 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 El Diablo Te Viene Diciendo Que Eres Débil Dile Yo No Soy Débil Yo Soy Fuerte En Cristo Jesús Aleluya Si usted Vino Al Altar Yo Lo Invito Que Mueva La Boca Si Vino Al Altar Dígale Señor Haga Algo Conmigo No Se Quede Como Muerto Ahí Levante Las Manos Y Diga Conmigo Levante Las Manos Y Diga Conmigo Dígalo Creyendo Dígalo Dígalo Soy Fuerte En Cristo Jesús Dígalo Soy Fuerte Dígalo Pero Yo Quiero Escucharlo Dígalo Fuerte A La Cuenta De Tres Uno Dos Y Tres Soy De Nuevo Soy De Nuevo Soy Fuerte En Cristo Jesús Dígalo Creyendo Soy Fuerte En Cristo Jesús No Me Van A Quebrar No Me Van A Reventar Aunque Me Ponga El No Me Voy De Aquí Aleluja Gracias Señor Por esta Palabra Gloriosa Gracias Señor Por tu Presencia Gracias Señor Porque nos Das Nuevas Fuerzas Cada Mañana Señor Gracias Por Darnos Esa Fuerza Esa Fortaleza Gracias Por Sostenernos Señor Gracias Señor Por tu Espíritu Santo Gracias Señor Por Estar Con Nosotros Hoy Oh En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Aleluya